Buenos días, señor presidente, miembros de la mesa, señoras diputadas, señores diputados. Permítanme que les agradezca la invitación a esta comparecencia y que permitan al director de la Oficina Antifrao de Cataluña expresar cuál es la opinión que tiene en la materia que es objeto de esta comisión. Mi comparecencia, por tanto, es en calidad de director de esta oficina, de actual director de esta oficina, y que la primera advertencia que debe hacerles es que dentro de lo que es la ley de esta oficina no hay competencias directas en materia de financiación de partidos políticos. Por tanto, es decir, ¿qué es lo que hace aquí un presidente de una institución o de una oficina que no tiene competencias directas? Porque, efectivamente, no tiene competencias directas, pero, desgraciadamente, en muchas ocasiones lo que percibe son las patologías que se producen posteriormente y de eso sí que tenemos una cierta experiencia. No obstante, en mi exposición, que ciertamente aludirá no a los casos concretos, como ustedes pueden entender, porque tengo un deber de guardar silencio en cuanto a todas las investigaciones y, sobre todo, porque muchos de los asuntos están subiúdice y, por tanto, la limitación que tengo en este aspecto es total. Sin embargo, también tenemos una función en la oficina de prevención y aquí sí que hemos desarrollado alguna actividad que creo que, a nuestro juicio, es sumamente interesante para que ustedes la atiendan y, en todo caso, si es para beneficio, para posteriores modificaciones se haga así. En realidad, nosotros, en el ámbito de prevención, siempre partimos de una idea que quiero yo lanzarte desde un principio que, francamente, es dura, pero que es la única manera que puede funcionar una oficina de esta naturaleza como la que yo dirijo, que es que siempre que hay gestión de fondos públicos y hay una capacidad de decisión, de toma de decisión, hay riesgo de que se produzca corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos adelantarnos siempre, detectar las áreas de riesgo y, en todo caso, intervenir para evitar que esto se produzca. Cuando digo que existe un área de riesgo, no estoy diciendo que exista corrupción, digo que existe un área de riesgo y este es nuestro principio general que planteamos aquí. Bien, abordaré, de todas maneras, mi intervención desde tres puntos. Básicamente, los dos primeros los pasaré con bastante fin sumariamente y me detendré más en el tercero. El primero de ellos es la percepción. Nosotros hacemos la percepción que tiene de la corrupción que tiene la ciudadanía, al margen de todas las encuestas que se hacen frecuentemente. Nosotros, como oficina, también hacemos cada dos años una encuesta sobre la percepción. Insisto, es percepción. No tenemos datos objetivos, pero son otros no suficientes para que, metodológicamente, pudieran ser. En esta percepción, desgraciadamente, y pese a ser los partidos políticos una institución, una pieza fundamental dentro de nuestro sistema democrático, la verdad es que la ciudadanía, en un porcentaje demasiado elevado, no tiene una opinión buena. Diríamos que ellos piensan que un 80% de los encuestados consideraban que era bastante extendida la idea de que los partidos se financiaban. Y en un 48% que se financiaban ilegalmente y, concretamente, hasta en un 48% de manera muy clara. Participamos en otras comisiones parlamentarias dentro del ámbito del Parlamento de Cataluña y allí hemos podido hacer, y les voy a resumir también cuál era nuestra opinión, que fue atendida en su mayor parte. Y es el que la visión de todos los analistas que han participado en ella es que las dinámicas clientelares forman parte de la estructura, o esa es la de los analistas, de la estructura misma de los partidos, y que, por tanto, ese patrón debe romperse de alguna manera. Y para ello debe haber una voluntad política, que no cabe duda que ustedes tienen, porque si no, no estaríamos aquí. Y, desde luego, que es preciso extender la idea de transparencia. La idea de transparencia, obviamente, los partidos políticos se podría afirmar que son de las instituciones que ahora están bajo un control directo en cuanto a partidos políticos bastante intenso, o muy intenso incluso, podríamos decir. Lo que ya no lo están tanto son aquellas fundaciones y, sobre todo, aquellas entidades asimiladas que tienen relación con los partidos políticos. Es decir, el sistema de control financiero de los partidos políticos directo es intenso, pero no así de las fundaciones de partidos políticos y de las empresas que están vinculadas, en todo caso, a estas fundaciones o a estos partidos políticos. Esa profundización, profundizar en la transparencia, desde luego, con un control de entradas y salidas de recursos, es evidente que sería importante, como sería extremadamente importante que el privilegio de autorregulación, y eso la verdad es que puede resultar duro, pero, en todo caso, el privilegio este de autorregulación, de asignación de recursos públicos a gastos ordinarios fuera más controlado, si cabe. Se abordó también el ámbito del modelo político, el modelo político me estoy refiriendo a que un modelo de hacer política más profesionalizado, que, evidentemente, requiere muchos recursos económicos para poder llevar todas estas gestiones y, efectivamente, esto debería modificarse para permitir que estos recursos no fueran tan necesarios, en todo caso, hubiera mayor pluralidad en el aspecto. En definitiva, cuenten ustedes que, como habla Transparencia Internacional, los partidos políticos forman uno de los pilares importantes dentro del sistema de integridad de nuestro Estado y, por tanto, debemos preservarlo. Uno de estos pilares es que, si falla junto con nosotros, con Ejecutivo, con Poder Judicial, etcétera, incluso con las oficinas antifraude, que también están incluidas en las mismas, debemos incluirlos y debemos preservarlos. Por tanto, este sería el mensaje general que yo quería dar aquí. Y luego, algo que, efectivamente, ya nace desde la experiencia, porque si de algo puede hablar la oficina antifraude es, precisamente, detener alguna actividad con su propia experiencia. Experiencia de la oficina antifraude, que en este ámbito, en el estudio, realizó estudios y análisis de evaluación de las fundaciones y otras entidades vinculadas a los partidos. El estudio fue sobre las fundaciones y entidades vinculadas, donde sacamos una serie de conclusiones que ahora les expondré, pero, en todo caso, aderezado y añadido por aquello que eran intervenciones en asuntos concretos que nosotros habíamos tenido en la fase esta de lo que yo he denominado inicialmente de patologías. Hemos detectado disfunciones y eso ha dado lugar a que nosotros tengamos diseñadas unas principales líneas de lo que puede ser el debate y la reflexión que yo les expondría a ustedes. El ámbito de riesgo, como les decía anterior, para nosotros es muy relevante, de análisis y evaluación del ámbito de riesgo, centrado, entonces, en las fundaciones y en las demás entidades vinculadas a partidos políticos. Eso nos ha dado lugar. En primer lugar, que nosotros detectamos ciertas disfunciones. Me limitaré ahora, en todo caso, a pasar un poco por encima y poder responder posteriormente, por las razones de tiempo limitado que tengo, a expresarme o a extenderme, si es de su interés. Las disfunciones en el marco normativo, hacemos un análisis crítico que diríamos que puede resumirse en que hay una falta de fiscalización global de las entidades. Insisto y subrayo la palabra global. No es que no haya esta, sino que no es de carácter global y, en todo caso, lo daré. Miren, centrado en Cataluña, la sindicatura de contas, que creo que también comparece en esta comisión, para nosotros, en todo caso, lo que el sindic mayor diga efectivamente será lo que se deberá atender, pero, desde nuestro punto de vista, tiene un mero control de rendición de cuentas de las fundaciones y de los partidos políticos, pero no tiene fiscalización estrictamente en el sentido estricto. La Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas, que es aquella en la que se inscriben aquellas fundaciones que están vinculadas a partidos políticos, y aquí subrayo que solo me he expresado en fundaciones, carece de facultades a la hora de expresar efectivamente cualquier tipo de fiscalización. El segundo punto que nosotros detectamos como, en fin, como que se producían distorsiones es la falta de identificación de las entidades vinculadas. Y dentro de estas entidades vinculadas yo querría subrayar más el concepto de vinculadas que el de entidades, porque no estoy discutiendo aquí ciertas naturalezas jurídicas de que pudiera ser asociación o una empresa privada o una mercantil. No, el concepto de vinculación es el que yo quiero subrayar aquí para todos ustedes porque creo que, verdaderamente, este es el interesante y el importante. En este aspecto, lo primero que detectamos es que, en el ámbito estatal, no existe un registro público de fundaciones y asociaciones. Es cierto que está en el de partidos políticos, que los incluye, pero esta inclusión no deja de ser de carácter voluntario, aunque esté vinculada también al recibo de subvenciones. Pero, claro, finalmente no es obligado que se esté en este registro. Algo semejante ocurre en el censo de asociaciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos que se creó en 2015 en Cataluña. La situación, efectivamente, también es un requisito. Estar inscrita dentro del mismo es un requisito previo para recibir subvenciones, pero no hay una obligación. La realidad es, y yo hablo del ámbito territorial que yo conozco, es que en ese registro, el 29 de diciembre de 2016, no hablo de hoy porque no lo he revisado, había ocho fundaciones inscritas. Por tanto, en fin. Pero, además, en los registros no prevén la inclusión de mercantiles que estén vinculadas a los partidos o a las fundaciones. Normalmente no están vinculadas a los partidos, pero sí que están vinculadas a las fundaciones. Y esto es algo que queda fuera de todo. Los déficits de transparencia que nosotros también detectamos. Y es que, claro, el sujeto pasivo en la ley de transparencia de 2013, la 19 de 2013, el sujeto pasivo que tiene una obligación de publicidad activa en este caso son los partidos, no las fundaciones y otras entidades y tal. Por tanto, estas obligaciones de publicidad activa solo podrían incluirse, si se entienden dentro de este ámbito de la ley de transparencia, que son con carácter general cualquier entidad que tenga. Pero, claro, las exigencias son para recibir subvenciones que son de una naturaleza, además, muy importante. Por tanto, en la práctica eso es muy poco operativo y aquí se debería avanzar. Con las carencias detectamos bastantes problemas en este sentido, pero yo querría resaltar que la falta de información que hay en las páginas web, en la publicidad activa de que ésta se da, no es algo exclusivo de las fundaciones, no es algo exclusivo de los partidos políticos, no es algo exclusivo de las entidades vinculadas a partidos políticos, es algo bastante generalizado. O bien las páginas web están a medio funcionamiento o no funcionamiento o sencillamente casi son un pantallazo y poca cosa más o de difícil o que no transmiten efectivamente el conocimiento que deberían dar de las cosas. Por tanto, miren, siguiendo lo mismo y con el espíritu autocrítico que debo tener yo como representante de una oficina que tiene un ámbito territorial, de estas ocho fundaciones de que yo les hablo, cuatro no tenían página web y las otras cuatro la página web, pues era francamente, permítame, discutible en su caso, o sea, con poco contenido en definitiva. Hay una opacidad instrumental en cuanto que las fundaciones y asociaciones actúan a modo de, en fin, de empresa interpuesta con el partido político. Y de forma incomprensible se permite, a mi juicio, que las fundaciones y asociaciones vinculadas puedan recibir donaciones de empresas privadas, contratistas o adjudicatarias de las administraciones o funciones del mismo grupo. Bien, esto es una distorsión que efectivamente se daría. De todo ello, da lugar a que nosotros tengamos unas líneas de reflexión y debate que yo también quiero y, al final, probablemente sea lo más relevante de lo que yo les diga. Y es que debemos pensar nuevamente o tener una definición de que es entidad vinculada a un partido político. Una definición precisa de qué significa esto. Miren, es cierto que con la modificación del año 2000, de la ley orgánica 3.2015, que modificación de la financiación de partidos políticos, endurecen las condiciones de financiación, pero subsiste la financiación a estas entidades. Y la verdad es que esto es un aspecto que habría que subrayar y que tener. Por tanto, fundaciones sabemos lo que son. Estarán o no estarán inscritas, pero, en todo caso, perfectamente determinadas. Pero entidades vinculadas a partidos políticos, el concepto es muy poco claro. Hasta tal punto que, al margen de lo que expresó ya el síndice de contas, que yo me imagino que hoy también les dará ese conocimiento, nosotros hemos hecho referencia y hemos estudiado con detenimiento para hacer nuestro trabajo el informe 933 de marzo de 2012, relativo a la contabilidad de partidos políticos del Tribunal de Cuentas, que se plantea este mismo problema. Es verdad que después se ha positivizado muchos de estos aspectos, pero que nos señala que, efectivamente, unos criterios que nosotros podemos seguir y son perfectamente asequibles, a pesar de las críticas que yo voy a hacer al mismo. Dice, bueno, pues que se hayan sido constituidas con una aportación mayoritaria, directa o indirecta de partido político, que sumen patrimonio fundacional con carácter permanente y este esté formado por más de un 50% de bienes o derechos aportados por el partido, que controle el patronato. Bien, todo esto es cierto y esto, hasta cierto punto, quedó positivizado en esta reforma del 2015. Pero, no obstante, este es un concepto de inspiración contable, de contable mercantil, que no se ajusta bien. ¿Cómo nos planteamos una fundación o una asociación donde todos los miembros que forman parte de ese patronato de la fundación, en su caso, estén en una lista electoral determinada? Porque eso hablo de casos reales. Vamos a decir que no hay vinculación y, en cambio, todo esto no encaja para nada dentro de los criterios contables que planteó el Tribunal de Cuentas. Por tanto, insisto, habría que volver a pensar cuál es la definición legal de vinculación a los partidos políticos. Y hago unas propuestas concretas. La primera de ellas es la creación de un registro público de entidades vinculadas a partidos políticos previendo una inscripción obligatoria. Hay que atribuir a esta institución, a registro público, a las responsables de este registro público, facultades inspectoras, indagadoras y de acceso a la información. Se le ha de dotar las medidas. ¿Cómo detectaríamos esta situación, este ejemplo que yo les he dado anteriormente, si no es por la indagación que pudiera hacer esa misma persona responsable, esa autoridad responsable? Otro de los aspectos que yo quiero resaltar para ustedes, que es importante y creo que es clave en todo este aspecto, y somos conscientes, yo creo que en nuestro país somos todos conscientes de que, efectivamente, esa es un poco la clave. Lo decían de todas maneras también ya algunos ilustres juristas de siglos pasados sobre que la transparencia, refiriéndose al sol que alumbra, es lo que evita efectivamente que hay, que se produzca actos de corrupción. La transparencia es fundamental y la publicidad activa en ese sentido es relevante. Tenemos dos posibilidades, o tienen ustedes dos posibilidades, o aquella financiación que se haga de personas jurídicas a los partidos, a las fundaciones que estoy refiriéndome ahora, bueno, pues se puede eliminar o podemos someterlas a transparencia, pero a transparencia y publicidad activa muy rigurosa en tiempo real y que todas las donaciones de personas jurídicas a fundaciones o entidades vinculadas a partidos políticos. Y, bueno, parece razonable que esa información sea en tiempo real, porque, en todo caso, sí hay alguna discrepancia. Y quiero ya, por último, referirme a lo que es la clave en el funcionamiento de nuestra oficina. Por eso hablamos siempre de, y les he expresado, pretendía que fuese lo más lapidario posible, si hay gestión de fondos públicos, si hay capacidad de decisión, hay riesgo, insisto, riesgo de corrupción. No digo que lo haya, digo riesgo de corrupción. Y es lo que nosotros llamamos transparencia técnica. Que eso supone identificar ámbitos o situaciones de riesgo, que supone designar órganos independientes de control y fiscalización y, desde luego, garantizar a estos órganos de fiscalización el acceso y las posibilidades de tratamiento de la información por ellos mismos, porque, si no, carecería de sentido. Esta aproximación a la transparencia desde la vía basada en el riesgo sería, metodológicamente, exigiría, por una parte, establecer un mapa de riesgos, que, a nuestro juicio, comprendía definir exactamente qué situaciones, qué acciones son las de riesgo. Supondría dotarse, como digo, de estos órganos independientes de control con facultades de fiscalización, no de mera comprobación de que se rinden cuentas en un momento determinado y, como decía, la garantizar que estos órganos tengan acceso y posibilidades efectivas de tratamiento y explotación de toda la información. Y, quizá, y con ello termino, uno de los ejemplos más claros sería, si tenemos una donación de una empresa a una fundación o una entidad vinculada a un partido político, en cuanto esto supone una situación de riesgo, por lo que yo he dicho antes, debería dar lugar sistemáticamente a una comprobación de que si la empresa ha sido adjudicataria de contratos públicos y, si ha sido adjudicataria de contratos públicos, a una revisión de los contratos, sea exhaustivamente o sea por el muestreo que se corresponda, y eso, en todo caso, sería un tema de definición. Creo que esto es una aportación que puede ser de su interés, valórenla a ustedes y, en todo caso, para mí ha sido un placer estar con ustedes y poder expresarle mi opinión. Gracias. Muchas gracias.